¡Españoles, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, por lealtad al Rey y, si fuera preciso, entregar vuestra vida en defensa de España! ¡Viva el pueblo! 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 ¡Gracias! 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 Y como reafirmación de todo ello, os pido a todos, militares y civiles, que le acompañéis con una sola voz de la manifestación pública de lealtad a los principios que rigen la milicia y que nos unen como españoles y que gritéis conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el ejército! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 De respetar y amar unos principios y unos valores! ¡Viva! Muchas gracias Mariana A vosotros Buenos Días ¿Cuál es tu nombre? Marta Marta ¿Cómo te sientes hoy? Muy feliz, muy orgullosa ¿Qué estabas esperando este día? Pues, la verdad es que sí ¿Es tu primera vez que os fuera a la manera? Sí ¿Y tu familia, qué te ha dicho? Pues bueno, encantados, la verdad es que muy felices, muy contentos, muy orgullosas de mí. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Faride. Faride, ¿a qué has venido hoy a recibir? Ah, se la jura de bandera. Así que nada, muy contenta. Feliz, muy contenta. Siempre había querido hacerlo, así que, bueno, se ha dado la oportunidad. Muchísimas gracias. A ustedes. Adiós. ¿A qué has venido hoy a aquí al pastel del grupo? Hoy he venido a jurar la bandera española. ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti jurar la bandera, María? Pues me siente orgullosa. ¿Cuál es tu nombre? Julio Cayuela. Julio, ¿qué se siente un día como hoy? Pues lo mismo que sentí la primera vez hace ya un montón de años, con la otra bandera, que no era constitucional, esta sí, por eso lo he renovado. Son votos que hay que hacer de cuando en cuando para saber que seguimos unidos y fuertes. Para mí ha sido un placer, ha sido una alegría, sí. Muchísimas gracias. A vosotros. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Jesús. ¿Jesús has venido hoy al quartel del grupo? Sí, correcto. ¿Y qué has jurado? Pues he hecho el juramento civil de la bandera de España, como un acto no solamente de reafirmación de nuestra identidad, sino también como un acto de apoyo a todo lo que es el ambiente constitucionalista aquí en Cataluña, que estamos bastante dejados de la mano de Dios. ¿Qué significa para ti hoy? Pues bueno, es un, como te digo, es un momento de reafirmación pública de mi identidad como español, con independencia de la comunidad autónoma en la cual estés o del idioma que hables. Y por otro lado, es un acto de reivindicación constitucionalista frente a los movimientos independentistas aquí en Cataluña, que lo único que quiero hacer es daño, daño, daño y daño. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente, gracias. Aquí habla bien, ¿eh? Muy bien, la cosa del pueblo. Esther Núñez. Muy bien, muy contenta por el día que tenemos hoy primeramente y por lo que conlleva esto. ¿Es su primera vez de ocurrir a la bandera? Sí, por supuesto. Es como si fuera mi primer hijo. ¿Y por qué el tomar de esta visita? Hace muchos años que tenía ganas y entonces ahora me ha surgido la oportunidad porque mi marido estaba en el ejército y vengo con mucha ilusión, muy ilusionada, estoy muy nerviosa y representa mucho para mí mi bandera, está claro. Los actos y locuras de bandera aquí se marcan con un grito muy sonoro, un viva España que usted nunca ha escuchado. ¿Cómo va a vivir este momento? ¿Usted se ha imaginado en este momento de besar a la bandera? No, no, no. Pero creo que me voy a emocionar muchísimo. Y haciendo un paralelismo hacia la política, una catalana como usted, ¿cómo vive un día como este, una Cataluña un poco hostil a este? Pues por eso, aparte de eso, de entrar en política, creo que no respetamos lo suficiente lo que tenemos, lo que representa España, ¿no? Esto es una parte de nuestra tierra, pero no es nuestra tierra, es el conjunto de España. Cataluña sin España, no sería Cataluña, y viceversa. Entonces yo entre la política no soy ni de extrema derecha ni de nada, pero sí que quiero mi país y quiero mi país tal y como está. Quiero Cataluña, quiero España, y entonces no, esa necesidad de romperlo, pues no, porque ya estamos viendo lo que está sucediendo en Croacia, ¿no? Por un trozo de tierra. Muchísimas gracias. Gracias a usted. No, está la L ya. No, no, está la L. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días, cole. Muy buenos días. Soy Javier Mejino, soy el presidente de Cataluña Suma. ¿Por qué motivos te han puesto hoy en frente del BRUC? Bueno, como cada año, siempre nos hemos puesto en frente del BRUC. Un día como hoy, en el que se celebra la Jura de Bandera Civil y 600 barceloneses, pues honran nuestra bandera y son conscientes de que a partir de hoy, como han hecho toda su vida, van a defender con la vida por delante, si hace falta, pues la unidad de España y todos los valores constitucionales que son los que nos hemos otorgado y hemos conseguido durante muchos años y que tenemos que defender. ¿Cómo has visto el ánimo de la gente? Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que es verdad que la pandemia todavía sigue haciendo ciertos rigores a la hora de participación y he visto poca gente a nivel de invitados. He visto que cada jurando podía venir con dos personas y no es lo mismo que cuando puedes venir antes de la pandemia pues que venías con toda la familia y con todos los conocidos. Pero muy bien, muy bien. Yo creo que la gente deseaba que esto volviera a ser una realidad y todos estábamos deseosos de sentir que el cuartel del BRUC era lo que es, un emblema en Barcelona. Muchísimas gracias. En el cuartel del BRUC de Barcelona un día espléndido un sol que nos acompaña a todos en una jurabandera civil que el Ministerio de Defensa y el acuartelamiento del BRUC como todos los años organiza es hace tres años que no había ninguna por el tema del COVID pero bueno, se ha hecho ahora la gente aquí en Cataluña tiene una cosa que llamo sed de España tiene ganas de sentirse española y 600 personas que al final si tengo entendido que la han ampliado a 700 han jurado bandera con mucha ilusión he visto matrimonios el marido a la mujer jurando bandera han ampliado el número porque era muy los 600 se quedaba corto lo han ampliado de 100 y mucha gente se ha quedado fuera que no ha podido jurar bandera con lo cual esto es un acto de justicia de entrega a la patria y a los principios constitucionales y estamos todos muy contentos acompañando a los barceloneses y catalanes que han jurado la bandera un día tan bonito como hoy como diputado por dos al Congreso de la Nación ¿cómo se siente usted de ver este clima este ánimo y la gente que continúa apuntándose a curar la bandera de España? hombre tremendamente honrado aquí los catalanes hemos soportado unos años muy duros de unas apetencias independentistas totalmente salidas de contexto y salidas de guión y esto ha creado una reacción de muchísima gente que se ha visto incluso gente que no tenía un especial sentimiento patriótico pero que entre comillo gracias a eso o por culpa de eso han descubierto que España es la patria de todos los españoles y tenemos que estar con la patria y con todo lo que nos hermana a todos los españoles y claro y un acto de juramiento de bandera es una forma de exteriorizar ese sentimiento de sentirse español ¿Podría decir que aquí en Cataluña el patricismo sigue creciendo? sin duda sin duda por eso por lo que he dicho anteriormente aquí el patricismo sigue creciendo lo estamos viendo constantemente hace poco hubo el partido de la selección española que el campo del club deportivo español en Cornilla se ha borroto de gente la federación española de fútbol está alucinando de la cantidad de gente que había había más gente que cuando la selección española juega en Valencia o juega en Sevilla incluso cuando juega en Madrid y claro están planteando hacer futuros partidos de fútbol porque aquí la marca de España en Cataluña vende y la compramos los catalanes muchísimas gracias buen día a vosotros agradecemos a los que se van a hacer el recorrido junto a ustedes y la diáloga hará el carrusel completo a los que se van a hacer el recorrido no, no, no eso es que no hay que se van a hacer la cura no, no eso es que no hay que se van a hacer la cura no, no 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 Derecho de odio y el año de la detención 12 y 45 barras 11 y 4 Y más de los víndoles Y la hora de la detención Levanta la situación Y la необходимоidad La situación La situación La situación De que la asumida En la actoría Basteranza su Vida Banda de lleva Compañía novia del presidente Infantería Bachelá en el año 63. Además, corporación de la planeta de la presidenta Infantería Bachelá en el año 63, el presidente Infantería de Carabuelos en el año 63, y de la valladera de la plaza de la ciudad de Madrid. Honores y novedades a la autoridad de la situación. Vista la fuerza, juramento y promesa de la manera de parte del personal. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La Vida La orden de muestra es de Vengeral, solicito permiso para el mito y desarrollo de los actos. La orden de muestra es de Vengal. 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 Y el más de Vengal. La orden de muestra es de Vengal. ¡Vengal. Vengal. La orden de muestra es de Vengal. Hoy es de Vengal. La orden de muestra es de Vengal. y es de Vengal. La orden de muestra es de Vengal. Sin complejos, sin complejos, para decir públicamente que estáis dispuestos a darlo en todo por España, por su unidad y por el bienestar de nuestra sociedad. El escenario es de Vengal. Y es de Vengal. Y es de Vengal. La misión de Vengal. Para eso es de Vengal. Y 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 como reafirmación de todo ello. Os pido a todos. Militares y civiles. Que le acompañéis con una sola voz. De la manifestación pública. De lealtad. A los principios. Y que nos unen como españoles. Y que gritéis conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! Homenaje a los soldados de todos tiempos. Encuadrados sujetos en España. Que un día. Sirvieran con lealtad. ¡Viva el rey! 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 ¡Gracias! Los mandó el honor y obedecieron, los requirió el deber y lo acataron. Con su sangre, la empresa ha ubicado. Con su esfuerzo, la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como ellos murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna. Servieron los efectos su vocación vecino. No quisieron servir a otra manera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. ¡Gracias! 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 Que el Señor de la vida y de la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, que pedir recompensa por su entrega. Que así sea. Amén. 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 ¡Media vuelta! 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 El tema del tambor o tamboridero proviene de un hecho acaecido en la primadera de 1808, Barcelona, como muchas otras ciudades de España, se encontraba bajo la autoridad de las tropas de ocupación francesas. A partir del levantamiento del 2 de mayo en Madrid, habían ido apareciendo partidas de guerrilleros formadas por soldados de sectores y paisanos armados, que hostigaban a los franceses en cuanto marchaban por campo abierto. El mes de julio de 1808, las tropas francesas, al mando del general Schorch, salió de Barcelona con 3.800 hombres y dos piezas de artillería, tomando el camino real que conduce a Lleida y Zaragoza, con la orden de castigar a las poblaciones de Manresa y Guadalajara. La noticia se transmisió rápidamente a las localidades, por donde debían de pasar, pues las campañas comentaran a tañer el toque de Somatén alertando a los vecinos. El 14 de julio de 1811, tuvo lugar el enfrentamiento entre ambos bandos. Los franceses llegaron al polo del club, con dos columnas de ejército, una que avanzaba por juez bandón y una segunda que seguía por la carretera. Sin embargo, los defensores, que habían tenido tiempo de fortificarse, les recibieron con un trido fuego artillero. Los franceses, tras el enfrentamiento, retrocedieron de nuevo, dejando tras de sí nuevos saqueos de edificios incendiados en el club. Aquí es donde surge la historia del niño del tabón. Cuenta la leyenda que el joven pastorcillo, que pone en fuego a las tropas napoleónicas, con la inauguración del eco de las montañas de Muncherrat, Isidro Lusa y Casanovas, el niño de la historia, no podía combatir por su edad. Pero quiere ayudar a su polo contra los franceses, así que toma su tambor y se pone a tocar. El eco de las montañas hace que dé la impresión que son miles de tamborilleros, por lo que el ejército francés se va a temprimirar. En Isidro Ar hay un monumento y una inscripción que dice Viajero, para aquí, que el francés también paró. El que por todo pasó, no pudo pasar por aquí. Esta gesta también se recuerda, con la estatua erigida en el frente de este acuartelamiento. Se recuerda que, una vez finalizado el desfile, y que la autoridad que preside el acto dé por finalizado este, se va a proceder a entregar los certificados de juramento promesa a todos los jurandos. Se ruega permanezcan en sus bloques correspondientes, para que el personal del Regimiento Infantería Barcelona número 63, les haga entrega de todos los mismos, junto a una bandera de mochila. Así mismo, se ruega a todos los invitados, permanezcan en su sitio hasta que finalice la entrega de certificados. Muchas gracias por su colaboración. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.